En la clínica Erasmo de la ciudad de Valledupar murió una ama de casa que sufrió un accidente de tránsito en el municipio de Aguachica. Se trata de Suleima Arciniega Plata de 39 años, quien se movilizaba como parrillera en una moto y se cayó de este vehículo, recibiendo fuertes golpes en su cuerpo. Ante tal situación, Arciniega Plata fue llevada de urgencias por la comunidad al hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, luego remitida en ambulancia a la clínica Erasmo de Valledupar donde finalmente falleció. Tras ser avisada la policía de tránsito y transporte, llegó al centro de salud, recopiló algunos datos de la fallecida y procedió entonces a llevar a cabo la inspección técnica del cadáver, llevando la medicina legal de la ciudad de Valledupar. Informaciones suministradas a CNC Noticias dan cuenta que la fallecida era natural del municipio de Aguachica, a donde será llevada para su cristiana sepultura. Asimismo, la policía avanza la investigación del caso para verificar quién era el motociclista que transportaba la Femina, a fin de comprobar su responsabilidad.